La cultura electrónica invade nuestro magazín. Una vez más con un buen perfil. Esta semana les tengo a Polka y Breno. Este alemán nació en 1977 y actualmente está radicado en Berlín. Es un DJ y productor de música tecno, minimal tecno y house. Desde el 85 empezó su formación como trompetista, estudios de solfeo y teoría musical, los cuales concluyó en el 90. En el 94 comenzó su carrera siendo libact. En el 96 se lanzó como productor para elaborar de forma más profesional, lo cual le trajo trabajos de edición y producción para diversas cadenas de televisión. En Alemania, como ARD, CDF, RTA y Premier. Y en el 99 publicó sus primeros EPs, Larkeset y Friedrich Hein, con una discográfica berlinesa. Ha sido el creador de éxitos como Aarond. Azure. defense O o o o hacer Para sus presentaciones en vivo, Paul utiliza un software sintetizador y secuenciador, Ableton Live, en conjunto con un controlador MIDI, sintetizadores de hardware y máquinas de beat. Desde el despegue de su carrera ha tocado en grandes festivales como Made It, Native One, Sonne Moonstar, Milt, Fusion, entre otros. También ha publicado material bajo el seudónimo de Paul D.B. y Granada. En el 2008 salió la película Burling Calling en la cual Paul Caibreno era el protagonista y su hermano First participó igualmente en esta y juntos produjeron Sky and Sand, himno y canción principal de la película. Paul produjo casi en su totalidad la música de la misma, que fue publicada en el disco Burling Calling, The Soundtrack by Paul Caibreno. Ahora quiero que escuchen esta canción que es su mayor éxito hasta el momento, Sky and Sand. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con este hermoso fondo desde aquí, del municipio verde de Colombia, nos despedimos de buen plan y esperamos reencontrarnos de nuevo en ocho días. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!